Melilla vuelve a sonar con fuerza como una de las ciudades más afectadas por la corriente del Daesh. Cuatro de los 14 detenidos este martes en la operación antiyihadista llevada a cabo en varias ciudades de Marruecos y Madrid, cruzaban a diario la frontera hacia la ciudad con pretextos laborales, aunque en realidad entre sus principales objetivos se encontraba reclutar a jóvenes meriñeses para las filas de Daesh en los países de conflicto, aprovechando el fenómeno creciente del salafismo, la corriente más rigorista del Islam, entre la juventud melillense y fundamentalmente en los barrios periféricos de la ciudad. Cabe destacar que Melilla y Ceuta son objetivos destacados tanto de Al Qaeda como del Daesh. Consideran ambas ciudades como arrebatadas a los musulmanes.